Buenas tardes, estimados colegiados, buenas tardes, público general que nos está acompañando en esta transmisión, ¿qué le afectamos desde el CIDE? El CIDE es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. Este espacio que es Día Expertos es un espacio en que invitamos a expertos y expertas para que aborden, nos compartan herramientas, tips, consejos prácticos en temas relacionados con el fomento y el desarrollo empresarial. Durante un mes manejamos temas, manejamos generalmente un mismo tema, dividido en diferentes subtemas para llevarles no solo un contenido teórico, sino un contenido práctico para, ya sea que usted tiene un emprendimiento, tiene una pyme, tiene un negocio en marcha, o inclusive desea conocer qué nuevas tecnologías están impactando en la vida de todos en el día a día y especialmente cómo podemos aprovecharlos. Durante este mes hemos estado hablando sobre inteligencia artificial y además en esta sesión de este día vamos a estar hablando y vamos a conocer herramientas y especialmente también de qué se trata, cómo funciona todo esto del marketing inmersivo. Y para eso pronto ya les voy a presentar a la persona que nos acompaña, a la cual de antemano le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. El tema hoy es marketing inmersivo, creación de contenido y estrategia. Antes de iniciar quiero recordarles que se va a estar compartiendo en la misma transmisión un enlace para que ustedes completen su participación. Esto es con el fin de hacerle llegar en la última sesión de los temas que hemos estado llevando durante este mes, hacerle llegar un enlace con archivos, con una serie de información y herramientas de lo que trató cada sesión. Esto ya sea para un provecho en el punto de vista no sólo de su empresa, de su negocio, sino también para que conozca y pruebe y utilice esas diferentes herramientas. Adicionalmente, a los que desean hacer una consulta a la experta que nos va a acompañar en este día, pueden hacerla a través de esta misma transmisión en los comentarios y yo voy a estar reuniendo los diferentes comentarios para en el mismo momento. También, sin más preámbulo, les presento a Danesa Úbeda. Danesa es una diseñadora gráfica con más de ocho años de experiencia en el campo, tanto el diseño gráfico como la producción creativa y el marketing. Disciplina es que integró a todo esto las experiencias inmersivas desde su excursión en el año 2020. Cuenta con un bachillerato en el diseño gráfico, está cursando una licenciatura en gestión de proyectos publicitarios y además es certificada en innovación. Ella, a raíz de la pandemia, tuvo una redirección de su enfoque hacia las tecnologías inmersivas, donde ha desarrollado proyectos innovadores, tanto en interacción con la realidad mixta y aumentada, ahora lo vamos a ver, y el nivel de innovación de estos proyectos le abrieron premios por parte del MEC, Premio Mujer Emprendedora en el año 2021, premios, por ejemplo, por parte de la Universidad Técnica Nacional, un reconocimiento como egresada destacada por su proyecto de innovación en el año 2021, y en el año 2022 en Incae, a través de una beca, Incae Labs, por su emprendimiento innovador. Toda esta especialización le ha permitido, y es ahí donde también yo le he conocido, en diferentes charlas, conversatorios y talleres. Ha participado tanto en charlas como en TEDx, o la CIT, en Universidad Creativa, Universidad Técnica Nacional, Cepotec, y en Procon. Entonces, Danesa, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta sesión de día de expertos, y por supuesto aquí con toda la expectativa de las cosas que nos vas a compartir sobre estos temas tan vigentes, tan relevantes, y tan importantes de tomar en cuenta, independientemente que sea un emprendedor de una empresa, únicamente inclusive también, para el conocimiento desde el punto de vista de las ciencias económicas, y por supuesto para el público en general. Adelante, Danesa. Hay un placer, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es muy gratificante compartir todo este, realmente yo considero que todavía lo que es, es muy poco, lo poco que es compartirlo con la gente, porque a mí me ha ayudado muchísimo, me ha enriquecido mucho mi trabajo, y pues ese es el fin de estas charlas y talleres a los que me he dedicado a dar, pues que también ustedes tengan un conocimiento, aunque sean gotitos de conocimiento sobre lo que está sucediendo a nivel tecnológico en esta área. Para todos los demás que nos acompañan, vamos a ver tal vez mucha información, quizás sea de repente en algún momento abrumadora, pero por la misma razón, siéntanse en toda la tranquilidad de consultar cualquier cosa, de hacer las preguntas necesarias, si hay algún término que yo doy por hecho y ustedes no lo tienen claro, escríbanlo en el chat, y yo sé que Julio nos va a estar asistiendo con esa parte. Entonces vamos a empezar en este, en esta ruta y espero que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado también. Bueno, les comparto un poco de mi camino y para mí es importante compartirles un poco de por dónde he venido yo, porque yo no vengo del área tecnológica, esa no es mi formación académica. Mi formación académica está en el diseño gráfico y en la publicidad. Entonces, por ahí también hizo y motiva a la gente de que no le tenga tal vez miedo a meterse en las áreas tecnológicas, porque de todo se puede aprender y cualquier cosa que usted obtenga y la pueda aplicar a su negocio lo va a enriquecer de cualquier manera. Como les comentaba Julio, ¿verdad? Pues soy diseñadora, estoy cursando una licenciatura en gestión de proyectos y previo a eso también estudié historia y el arte. Entonces, como que el arte y el diseño para mí, lo que conforma la experiencia artística para las personas, pues es muy importante. Y por eso ahora en la parte tecnológica, aplicar lo que es el diseño y la experiencia para mí es bastante relevante, ¿verdad? Y siempre la mano con los objetivos de mercado de publicidad que tenga diferentes empresas con las que he trabajado. Pero resulta que pese a mis ocho años de experiencia en la producción creativa y pues en el marketing en general, llega la pandemia y nos afecta como a todos y todos mis se caen, todas mis fuentes de ingresos se caen y yo digo, bueno, necesito retomar a un lugar que yo creo que vaya a sobrevivir después de la pandemia. Yo creo que son las tecnologías. Pero ¿a qué tecnología me voy a meter? Porque difícilmente voy a hacer software o algo por el estilo, ¿no? No es como lo que a mí me llama la atención. Entonces, encontré las tecnologías inmersivas y sentí como que esa iba a ser mi ruta, ¿verdad? Entonces, en la pandemia yo decido utilizar todo este tiempo para dedicarme full a estudiar user experience, realidades extendidas o XR, como se conoce, innovación, empiezo a desarrollar mis emprendimientos tecnológicos, código creativo y de ahí nace pues mi marca Ranks, que es por donde yo trabajo como todo este tipo de experiencias. Y en este punto, estudiando más a fondo, ¿verdad? Lo que son las tecnologías inmersivas, yo me empiezo a dar cuenta de algo, que aquí es donde parte lo que yo digo, esto debería saberlo la gente. Y es que resulta que en el, al principios del 2002, pues nace lo que nosotros conocemos y con lo que la mayoría de nosotros crecimos, que es la web 2.0, que es la web que nos llega a nuestras manos, que es el primer contacto con el internet que nosotros tenemos en, como sociedad, ¿verdad? Es en donde empezamos a ver el contenido 2D, donde podemos ver contenido audiovisual, videos, es en donde se desarrollan las plataformas sociales o web colaborativas, como se les llaman, Facebook, Hi5, ese tipo de aplicaciones, las aplicaciones web. Pero resulta que esta web 2.0 ha ido evolucionando en el tiempo, no se ha quedado con las mismas capacidades, y ha evolucionado a lo que hoy se conoce como web 3.0. Entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta la diferencia que había entre la web 2.0 y la web 3.0, y cómo el que la web 3.0 llegara a nuestras manos, pues iba a ser un factor determinante para el rumbo de la economía, en realidad. ¿Y por qué? Porque la web 3.0 es lo que permite que se desarrollen los proyectos blockchain, se permite que podamos obtener identidad digital, metaversos, y es la transición de la web como un espacio 2D a un espacio 3D. Entonces, esa es una de las razones por la cual actualmente la inteligencia artificial, que está muy en boga, ¿verdad? No solo está desarrollando contenido de texto y contenido de imagen, sino que también se está desarrollando contenido 3D. Entonces, no sé si por los gremios a los que pertenece la gente, tal vez no se populariza tanto el hecho de que la inteligencia artificial también está generando este tipo de contenidos, pero es importante tenerlo en consideración, pues por algo la inteligencia artificial también nos está permitiendo crear entornos 3D, crear modelados 3D, texturas para contenido 3D. Y, bueno, de la mano con esto también viene la evolución tanto de los dispositivos así como la interacción que tenemos con el contenido. Por ejemplo, ya nuestros celulares tienen la capacidad de ver otro tipo de contenidos que hace 10 años no podíamos ver, ¿verdad? Ya UP hizo su introducción al desarrollo de experiencias extendidas, que es como se le conoce, ahorita lo vamos a ver más detalladamente. También Microsoft, que inicialmente estuvo muy orientado al público final, pero ahora está más orientado a lo que es, ¿cómo se le llama? El entrenamiento en los ejércitos. Y también, pues, hay muchas plataformas y muchos eventos que ya están incluyendo contenido en tiempo real con realidad aumentada, realidad mixta. Por ejemplo, en esta imagen aquí, esta es una imagen de la aplicación que lanzó el mundial del año pasado en donde en los estadios usted podía hacer un seguimiento en realidad mixta de todos los partidos y podía seleccionar apuntando al campo, seleccionar los jugadores y te iba a dar los datos en tiempo real de cada jugador. Cuánto había corrido, dónde se estaba desplazando, cuánto tiempo ha tenido el balón y el balón de dónde a dónde ha recorrido, cuáles eran las zonas calientes y todo eso se veía en realidad mixta. Por ahí también me encontré una imagen de más o menos cómo se veía detrás de cámara, por así decirlo, pero en realidad era el laboratorio de cómo se estaba manejando toda esa tecnología y justamente estaba totalmente enfocada a experiencias inmersivas, desarrolló experiencias inmersivas dentro del estadio con un montón de sensores y de cámaras que le permitía a la gente tener en sus aplicaciones esa información y es la información que también nos podía permitir ver las repeticiones en 3D y no sé si recuerdan que varias veces cuando se hacía el estudio de qué estuvo fuera de juego o qué no, inmediatamente se reproducía una animación en 3D y todo eso era seguimiento en tiempo real. Entonces, pues ya no es como algo del futuro, sino es algo que ya realmente se está implementando, ¿verdad? Este video de aquí abajo es sumamente interesante porque se lanzó el año anterior una tecnología en donde el contenido en realidad aumentaba, en realidad mixta, perdón. Anteriormente, y fue uno de los proyectos en los que yo trabajé, anteriormente se tenía que hacer escaneos de espacio como este que ven acá en azul. Se tenía que hacer escaneos de espacios y convertirlos en entornos 3D para que el contenido digital pudiera interactuar con esos espacios. Al siguiente año salió esta tecnología en donde ya no era necesario hacer un escaneo de espacio, ya se podía hacer un escaneo en tiempo real. Entonces, esa era como una de las muestras en donde con el teléfono en tiempo real ya se podía hacer una interacción sin necesidad de hacer todo un proceso de escaneo que previamente pues era bastante tedioso. Así mismo, como les comentaba, la generación de contenido con inteligencia artificial ya nos permite con nuestro propio teléfono generar un objeto que anteriormente lo que podíamos hacer era tomar una foto o tomar un video y actualmente con unas cuantas tomas ya lo podemos generar en 3D. También con inteligencia artificial podemos generar texturas para darle vida a este contenido que aquí abajo también es generado por inteligencia artificial con un prompt. Entonces, es importante que se vea que los avances tecnológicos se están orientando a este tipo de contenidos también por una razón, ¿verdad? Y es por eso importante para mí comunicar y que nosotros estemos preparados y que no nos hagamos provisto de que, ¿cómo? Ahora todo el contenido es 3D. Ahora ya lo importante no es el audiovisual, sino que el 3D, las interacciones con los espacios. Y es parte de lo que vamos a ver acá. Vanessa, mientras pasa el otro filmín. Y bueno, también... ¿Lo escuchas? Perdón. Sí. Ahora sí. Sí, no, mientras pasaba la otra, Germina. Ahora fuera cámara, yo comentaba a Vanessa la importancia, no solo de esos temas, ciertamente, sino es por lo relevante que nosotros como colegiados, igual el público en general, más allá de que tenga un negocio, que está emprendiendo, quiere generar estrategias relacionadas, quiere generar contenido y estrategias a partir de todo este tema de inmersivo, es lo relevante de conocer qué hay detrás de todo esto, cómo, también como indicaba ahora Vanessa, cómo la inteligencia artificial también se aplica, cómo lo de la web punto 3, cómo todos estos elementos juegan un papel importante para que al final ustedes tengan, o las personas, o los usuarios, o potenciales clientes, tengamos toda una experiencia detrás de la venta de un bien, ¿verdad?, de algún tipo de producto. Y eso es lo relevante también. Esto como parte de lo que estabas comentando vos, Vanessa. Y aprovecho también para los que nos, en los que están conectándose, recuerden que al final de los ciclos de las sesiones de este mes, les estaremos compartiendo un, a todos los que se registren, registren su participación, el enlace que ya les compartimos, les estaremos enviando una caja de herramientas digital, que esto es un kit, en el que van a encontrar la información de los temas, y especialmente los enlaces, las diferentes herramientas que tanto Vanessa como los otros expertos nos van a estar compartiendo. Así que, para que tengan en cuenta y se registren. Adelante, perdón, Vanessa. No pasa nada. Ok, entonces, como les decía, ¿por qué es importante que nosotros como emprendedores estemos conscientes de estas innovaciones? Pues, como lo pongo acá, el departamento de marketing viendo, hace dos años el metaverso, y ya no es que esté obsoleto, sino que ya no es tan trendy como lo es hoy la inteligencia artificial, ¿verdad? Está así, totalmente. O sea, tiene que estar pellizcadísimo en qué nuevo hay y cómo lo adapta a mi negocio para vender, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que estemos súper atentos, o al menos, si no vamos a aplicar todo, por lo menos sepamos qué está pasando en el mercado para el momento en que, cuando nos hablen de algo nuevo que llega, sepamos qué es y cómo integrarlo, cómo aplicarlo, y decidir por qué no lo quiero, o por qué sí lo quiero en mi negocio, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo de cómo también el departamento de marketing, pues, toda innovación que ha salido, a toda innovación le ha sacado provecho. Aquí podemos ver, por ejemplo, en 1990, cuando se lanzó la primera plataforma e-commerce, que fue la página de Pizza Hut, en donde en esa web toda plana y fea, usted podía hacer su pedido de pizza. Y esa fue, o sea, no se veía ni siquiera funcional cuando ya, mercadeo ya estaba viendo cómo sacarle provecho. Y así mismo, pues, con las demás evoluciones de la web, ¿verdad? O del e-commerce. Cuando ya el teléfono ya pasó a nuestras manos y tenía internet, entonces, bueno, evolucionemos esto y también hagamos que la gente compre desde sus teléfonos. Y así mismo está sucediendo, y les voy a mostrar ejemplos más adelante, con el contenido en 3D, o la web 3.0, ¿verdad? Que ya ni siquiera es importante tener una bonita foto, sino que el objeto se vea en frente mío y me seduzca más para ver si lo quiero comprar. Ya viéndolo en 3D, ¿verdad? Casi que en frente mío, casi que lo puedo tocar y lo puedo agarrar y lo puedo sacar de la pantalla. Ok, entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta que todavía hoy hay conversaciones de qué diferencia hay entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Y ahora que me he metido más en esos espacios, yo digo, wow, ya no estamos ahí. O sea, ya las conversaciones ya no son, ¿cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada? Ya las conversaciones son, ¿cuál es la diferencia entre realidad mixta, realidad aumentada, virtualidad aumentada, realidad virtual inmersiva, realidad virtual no inmersiva? Entonces, cada vez que hacemos como un parpadeo, es impresionante la cantidad de cosas que evolucionan, ¿verdad? Y por eso es importante no perder esta capacidad de constantemente estarnos capacitando y aprendiendo de lo que sucede allá afuera. Entonces, no pretendo que con esta charla todo el mundo se lleve a su casa así como ya clarísimo que cuál es la diferencia entre todos estos tipos de tecnología, porque es más, un conocimiento más interno, más de desarrollador. Pero quiero que sepan que sí hay diferencias y que ya no solo existe la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unas pinceladas solo para que al menos por hoy se lleven pues esos datos que en algún momento si ustedes van a solicitar un servicio o quieren desarrollar una experiencia, tengan un contexto de qué es lo que están solicitando. Entonces, este es un ejemplo de lo que es realidad aumentada. Ahorita se carga. Pero realidad aumentada en realidad lo que es es que ponemos un objeto virtual y aparece en frente de nosotros. Muy sencillo. Detecta un plano y coloca el objeto ahí enfrente. No hay ninguna interacción con el entorno, no hay ninguna interacción con los demás seres humanos, no hay interacción con las paredes, solo aparece ahí enfrente, como lo pueden ver en esta imagen. Detecta el plano y se coloca. Es como la forma tal vez más sencilla que tengo de comunicárselos. Luego, la realidad mixta sí tiene una diferencia más. y es que ya no solo coloca las cosas virtuales en frente, sino que esas cosas virtuales interactúan con lo que tenga enfrente. O sea, si lo vamos a poner en un edificio, en una oficina, pues el objeto virtual va a interactuar con cada una de las paredes, con las sillas, o incluso con las personas. como podemos ver acá, así se ve la plataforma de meta para crear filtros y como pueden ver, los filtros que se colocan en nuestra cara es realidad mixta porque interactúan con nuestro rostro. No solo aparece algo aquí enfrente, sino que se pega a nuestro rostro y cada vez que nosotros abrimos los ojos, sacamos la lengua, podemos colocarle una interacción. Y en este caso, que es un poco más avanzado tal vez, es el seguimiento real del cuerpo y cómo coloca el objeto 3D encima de este cuerpo y lo hace sumamente interactivo, casi que realista, ¿verdad? Esa es como la mayor diferencia entre la realidad mixta y la realidad aumentada. La realidad mixta, por así decirlo, es el combo completo, en palabras más sencillas. Ahora, la realidad virtual la conocemos como realidad virtual inmersiva y realidad virtual no inmersiva y la diferencia que hay es básicamente que la realidad virtual no inmersiva podríamos decir podríamos decir que son las plataformas que tenemos en un ordenador enfrente, un videojuego que tenemos en una pantalla que es un entorno virtual, pero no es enteramente inmersivo, simplemente lo estamos viendo desde acá afuera. La realidad virtual inmersiva pues ya incluye estos dispositivos en donde nos ponemos un headset y en donde nuestros ojos lo que perciben a todas partes donde va a haber es un entorno virtual, pero hay una evolución de la realidad virtual y esta es la virtualidad aumentada y es cómo hacer más realista esta experiencia virtual, ¿verdad? En donde ya no solo sean mis ojos, sino que también de alguna forma interactúe con el espacio. Aquí les puse un ejemplo que yo le llamo old school porque es como la versión inicial de la virtualidad aumentada y ya ahorita les muestro la versión innovadora, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, eso es lo que ven las personas cuando se ponen los headsets. Y acá, y acá, ustedes pueden ver que en realidad estos espacios en la vida real son cajas, son cajas que obstruyen cada vez que la van a poner esta caja y en el juego se está topando con una pared, se está topando con un elemento que le va a obstruir el movimiento. Sí, ahí dura un poco en el producir por la... La idea y les voy a mostrar ahora como... Sí, igual, ya se llevan la idea, ahora les voy a mostrar como lo que ya está saliendo ahora, que no es solo el headset, sino que también ahora están saliendo pues lo que se llama trajes ápticos, que es efectivamente cómo hacemos que esta experiencia virtual sea lo más realista posible. Y encontré aquí una empresa que me llamó muchísimo la atención, me encantó, este tipo de cosas me encantan porque es como ver el futuro aquí, impresionante, se los voy a mostrar. Esos son trajes ápticos que hacen que el cuerpo sienta impulsos eléctricos más que todo. También tienen guantes para que cuando la gente se los ponga sienta calor, sientan golpes, sientan vibraciones. Gracias. Guau, eso ya es como llevarlo prácticamente a otro nivel como bien indicada. Sería como para ver, digamos, si estoy entendiendo que dentro, o sea, que ese traje no solo me va a permitir esa experiencia, me corrige si estoy diciendo algo que no va, esa experiencia inmersiva, sino que además va a ser demasiado real tomando en cuenta las sensaciones, pulsaciones y todo esto que va a hacer que yo prácticamente sienta que esa es como como si esa fuera mi nueva realidad. La vivencia. Exactamente, la vivencia verdadera que estoy sintiendo en ese momento, si era algo así. Sí, por supuesto, el video es bastante promocional y tal vez impresiona más de lo que realmente sea, pero lo impresionante realmente para mí es hacia dónde se están moviendo las cosas, ¿verdad? Porque ya no es el headset, es cómo hacemos para que la experiencia virtual realmente sea aumentada en todos los aspectos. Ok, y bueno, parte de lo que hay que tocar en todo este tema de realidades extendidas pues es el término del metaverso, ¿verdad? Que en realidad para mí en lo que yo he encontrado es un término que continúa en construcción, hay muchas, hay muchas personas con diferentes perspectivas dentro del gremio de lo que es y no es metaverso y algunas personas, al menos muchos desarrolladores de videojuego lo que mencionan es que metaverso en realidad es una palabra nueva para referirse a los videojuegos pero otras personas dicen, no, es que este no es el core o lo principal de un videojuego, o sea, los videojuegos no tienen una economía digital, no tienen activos digitales que se pueden comprar allá adentro, no tienen herramientas de creación, no tienen un ecosistema sociocultural donde van a pasar actividades, eventos, que ahorita vamos a ver lo que en realidad lo diferenciaría de un videojuego normal por así decirlo, entonces yo todavía no me caso con ninguna definición, se lo dejaré a los expertos para cuando se pongan de acuerdo, pero en realidad como el concepto en general es todo esto, ¿verdad? como toda esta cultura, esta economía digital que se puede desarrollar dentro de un ámbito digital, por así decirlo. y por supuesto las estrategias de mercadeo pues no es que no esperaron nada, o sea, llegó la pandemia y ya ellos ya estaban años luz adelante antes de que nos pudiéramos dar cuenta de que habían estrategias de marketing allá adentro y aunque sí existían ya en los ámbitos de videojuego este concepto que se llama brandification que lo que trata es de cómo introducir marcas dentro de los videojuegos, ¿verdad? como ponerle vallas a las carreras de videojuegos o un logo a un personaje más bien lo que ahora evoluciona es cómo desarrollar estrategias de comunidad dentro de los metaversos y estas plataformas metaversísticas por así decirlo son precisas para eso, ¿verdad? para el desarrollo de comunidad porque ya no se trata de que la gente confíe, conozca mi producto sino que la gente crea en mi marca crea en mi producto y sea fiel y estas plataformas son así como el niño al dedo porque son plataformas de mucho nicho o sea las personas que están en estas comunidades son personas muy fieles a lo que consumen casi que todo lo consumen por una razón aunque la razón no tenga como un propósito mayor en la vida ni nada por el estilo pero son muy conscientes de lo que consumen y son muy leales a lo que consumen y vamos a ver algunas estrategias muy interesantes de cómo la mejor comunidad que uno puede crear desde ya pues es insertarla desde cuando somos pequeños veamos no sé si están conscientes sí entonces quiere decir y aquí viene la consulta de hablando de esa brandification creo que es el término que utilizaste entonces la forma tradicional y lo que lo que entendíamos en marketing tradicional que por supuesto obviamente el tema de todo el branding todo esto la creación de experiencia todo a través de todo este concepto integral ya es llevarlo a este nuevo mundo ya llevarlo digamos hacia estos otros contextos sería como la la digitalización inmersiva de todos estos elementos de la marca quizá tal vez la forma en que yo lo explicaría es como como la evolución de la estrategia de mercadeo dentro de este tipo de experiencias porque como les mencionaba ya existía algo ¿verdad? era como es la brandificación pero ahora ya eso no es suficiente ya eso es pasa por alto entre tanto contenido que vemos sino ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso ha sido la creación de comunidades y era lo que iba a pasar que bueno no sé si están al menos usted Julio que es con la persona que puede interactuar en este momento si han visto el boom de Barbie de la película Barbie correcto hay en TikTok hay mucho contenido en donde llega una persona adulta hombres o mujeres llega una persona adulta al cine y se sienta a la par de un niño una niña y el contenido es usted no sabe lo que viene a ver o sea yo crecí con Barbie entonces es sumamente impactante ver cómo o sea una marca aunque no no fue un producto que nosotros decidimos tener sino el que tuvimos acceso o al menos estábamos conscientes de ellos ha marcado nuestra vida y lo adoptamos el momento que sale la película lo adoptamos de que Barbie representó algo en mi vida o sea yo no he visto la película ni tuve tantos Barbies y por alguna razón yo quería ir a ver la película y me siento como también me pertenece porque fue parte de mi historia entonces es parte como la de las estrategias que se están implementando en estas plataformas porque hay mucha comunidad joven e infantil aquí entonces por ejemplo aquí les traigo un vistazo general esta es una lista que encontré de marcas que ya tienen experiencias en metaversos marcas de fashion de ropa entonces a qué país pertenece la marca y en dónde tienen sus experiencias entonces por ejemplo aquí podemos ver que Forever 21 tiene una experiencia en Roblox Roblox es una plataforma para niños por así decirlo o Adidas ya tiene su experiencia en Sandbox y este es un vistazo de los lands así se llama como el espacio que uno compra dentro de los metaversos para desarrollar sus propios mundos eso es un vistazo de los lands y cómo lo que usted está viendo cada cuadrito en realidad son marcas que han comprado esos espacios para desarrollar experiencias ahí adentro entonces cuando el usuario ingresa a The Sandbox en vez de ingresar a un juego normal va a tener la opción de decir bueno a qué experiencia quiero ir hoy será que quiero ir al land de Snoop Dog o quiero ir al land del evento de Adidas entonces ese es el tipo de vivencias que se tiene allá adentro y aquí por ejemplo les traigo una gráfica de cuántas visitas diarias tiene una plataforma como Roblox en diferentes lands por así decirlo o experiencias de distintas marcas y en donde una de las más visitas estas del 2023 una de las más visitadas es esta experiencia que es como como una experiencia del torneo de tenis no sé si era de Australia o algo por el estilo tiene 99.214 visitas diarias aproximadamente o sea es demasiado impresionante después de ahí Walmart es el que tiene más visitas diarias y como les decía esas plataformas son usualmente dirigidas a público bastante joven increíble increíble digamos el nivel y como bien lo señalabas entonces ya por supuesto que ahora comienzo a marcar todo lo que anteriormente estabas brincando ciertamente tiene todo el sentido de como o lo de ya sé de que es una la evolución verdad es como como el paso siguiente es lo que sigue relacionado como las cosas estaban haciendo antes exactamente y aquí por ejemplo lo que les decía de que ya no es ya no son las típicas estrategias que utilizaban antes en videojuegos que era el brandification que era meter una marca dentro de la experiencia sino la generación de comunidad entonces por ejemplo estos son personajes de Fortnite Fortnite la forma en que trabaja o la forma en que las marcas trabajan en Fortnite es que que le van a agregar a su skin porque aquí adentro de los videojuegos no se dice la ropa no se dice el personaje no se dice el avatar se dice el skin de que forma van a integrar sus productos al skin de la nueva temporada entonces por ejemplo esta es una colaboración de las Jordans de Night en una temporada que sacó Fortnite en donde los skins de los personajes todos venían con ropa de Jordan y con las tenis que eran las que estaban promocionando en ese momento entonces allá adentro no es específicamente no sé cómo funcionó pero usualmente cómo funciona el juego es que cuando entras en la nueva temporada tenés que jugar o tenés que pagar para que tu personaje tu skin tenga acceso a esas tenis y después cuando salís del juego y ves las tenis en la tienda en el mall vos decís esas son las tenis que están ahorita en Fortnite y yo las quiero entonces esa es la forma en donde se genera comunidad o sea ya yo quiero ser parte de eso y Anessa aquí aprovecho porque Delvin Griffith al que le agradezco también nos hizo varios comentarios y es interesante porque él dice que a pesar de que es un mercado muy amplio se tiene que tomar en cuenta bueno ese es el criterio de él es para un público meta muy definido y él lo dice así lo digo por un motivo ya que mi hija él dice la hija él tiene 9 años y el Roblox como lo indica la expositora he observado la publicidad de Forever 21 y el poder adquisitivo de ese mercado podría ser limitado en función de que son jóvenes adultos y ciertamente esto es no necesariamente toda la parte de inmersiva sino este tipo de de anuncio este tipo de segmento es digamos es muy específico ¿verdad? eso está bien y así habrán supongo entonces te pregunto Danesa diferentes marcas para diferentes nichos dentro de diferentes contextos totalmente totalmente y también hay un término que se llama product placement y no precisamente y eso es la estrategia que implementa Walmart ahorita que la vamos a ver no se trata de que estos públicos lleguen a comprar se trata de que estos públicos tengan en su top of mind esa marca y cuando ese público se convierta o tenga poder adquisitivo ya va a estar sumamente familiarizado con esas marcas y también así como hay como mencionaba el pues si Rolex es para niños pues hay un montón de plataformas que también son para públicos más adultos y ahorita les voy a mostrar una experiencia en la que casi también yo casi caigo en la estrategia esta es vamos a ir cargando este es el lanzamiento de Walmart en Roblox y como les mencionaba verdad o sea no es que los niños van a salir de aquí diciendo de ahora en adelante voy a comprar en Walmart no es que cuando los niños salen a la calle y ven un Walmart van a reconocer que ese Walmart es el que está en el juego y que probablemente sea una experiencia chivísima entrar ahí y quiere entrar con los papás y que vamos a Walmart a ver si compramos un helado a ver si está tal cosa que sale en Walmart entonces esa es la forma en que la marca se va posicionando desde ya no es necesario que tenga un poder adquisitivo si por eso el tema del branding que mencionaste al inicio que al final eso es lo que ellos están buscando totalmente entonces la experiencia no se ve así allá adentro por supuesto es un video promocional pero tratan pues desde ya posicionarse y hacer bulla y con bombos y platillos de que aquí estamos ¿verdad? y ahí está el Walmart el Walmart ¿verdad? como la parcela eso sería que como como la parcela de Walmart dentro del metaverso exactamente un pedacito comprado acá y como y como les decía como mencionaba el señor pues hay para todo público y esa es la estrategia en la que yo casi caigo también esta es una colaboración con Call of Duty de Burger King Call of Duty si ya está dirigido bueno hay público joven ahí pero sí sinceramente es como uno de los juegos en donde yo he visto personas de 40 años jugándolo yo con con mis grupos de amigos lo también he estado hasta horas de las madrugadas jugando todo esto eh sí porque somos el público meta y pese a que yo no consumo Burger King ni McDonald's ni nada de este tipo de cosas esa colaboración ve a mí casi me agarro porque eh lanzaron esta colaboración con un combo nuevo y después de eso en todos los Burger King usted veía el póster de Call of Duty con la nueva hamburguesa ambientada en Call of Duty o con el diseño de Call of Duty y yo veía ese póster y yo quería ir a comprármelo porque no sé si traía un sticker de Call of Duty si traía un juguetito de Call of Duty uy yo pasaba y yo decía bueno tal vez mañana vas a comprarme ese combo pero no es por el combo es por Call of Duty ¿verdad? entonces ese es el tipo de conflicto en el que nos meten a los consumidores ese ese señor era uno de los skins que uno podía adquirir que uno podía adquirir durante esa temporada de esa colaboración también dentro del juego durante esa colaboración Call of Duty lo que tiene son como entornos de guerra con ciudades abandonadas entonces habían dentro de las ciudades algunos establecimientos de ventas de comida rápida tipo Burger King o sea no sacaban Burger King no sé por qué razón pero todo era igualito a Burger King entonces supongo que por alguna estrategia pues muchísimo más elevada que tal vez nuestro nuestro conocimiento en marketing todavía no no lo tiene como muy clarísimo pero era bastante interesante ver cómo nosotros reaccionábamos ante eso la mesa y ahora bien perdón antes de continuar porque qué interesante porque aquí bueno partimos como de esa evolución verdad ese que es lo que sigue verdad nos están enseñando ese brandification todo esto ahora uno se puede preguntar y para la gente que que nos está viendo ok cómo yo digamos que tengo empresa cómo yo que quiero emprender cómo yo digamos cómo pueden irse metiendo un poco dentro de este mundo verdad y cómo sacar provecho porque ciertamente todo esto son herramientas son espacios en los que todo esto que nos está mostrando que la gente las personas pueden sacar partida pueden aprovechar aquí la pregunta sería cómo hacerlo qué les podríamos decir y de qué manera aprovecharlo no sólo desde el punto de vista del branding de lo que nos estás compartiendo sino desde el punto de vista de bueno todos otros aspectos de marketing o sea cómo puedo potenciar cómo yo puedo aprovechar todo esto que tiene un alto potencial y que me sea útil sin que yo tenga que llevar una serie de procesos que de hecho a los que me están viendo ya hemos ya he estado conversando aquí ya la voy a comprometer a Danesa sobre algunos temas de unos talleres que vamos a hacer también pero entonces en tanto qué podrías indicarle a las personas para dar esos primeros pasos dentro de todo este mundo dentro de todas estas herramientas claro gracias por esa pregunta yo soy muy consciente de que es este eso que yo les estoy mostrando pues no es algo que esté al alcance de todos esas son campañas que valen miles o millones de valores ¿verdad? y justamente si más adelante yo les traigo opciones de cómo ir incursionando en este tipo de estrategias porque les estoy enseñando como de lo más top que tal vez no está como a la vista del mundo y les estoy enseñando qué está sucediendo allá adentro y también les vengo a dar más adelante estrategias de cómo ir incursionando poco a poco y creo que también una de las cosas de las primeras cosas que tienen que hacer es justamente capacitarse o sea uno estar enterado de qué está sucediendo ese es el primer paso ¿verdad? llevar talleres como estas capacitaciones como estas estar curiosos curiosos en LinkedIn viendo cada vez que sale un video de algo nuevo ¿qué es eso? meterme investigar a veces no tenemos tiempo pero permitir que esa curiosidad nos indague o nos esté permitiendo pues tomar tal vez un pasito más allá y creo que ya con el solo hecho de estar aquí ya es el primer paso de cómo sumergirse o cómo integrar este tipo de experiencias a sus negocios pero ahorita lo vamos a ver con más detalle tal vez con herramientas más asequibles perfecto gracias bueno entonces algunos dirían pero bueno todas estas estrategias están dirigidas pues a público entretenimiento público muy joven y aquí le digo pues no aquí está Forbes haciendo un evento en The Sandbox en donde es un evento para líderes inversionistas emprendedores y formas hay verdad y públicos hay probablemente no todos van todo su público va a estar ahí pero el público que sí está ya tiene contenido para acceder esta fue otra experiencia de que a mí me impresionó muchísimo porque en su momento fue impactante que fue el concierto el primer concierto de Fortnite porque fue sumamente impactante porque bueno también los artistas en estos momentos era como bueno qué hacemos no tenemos conciertos cómo vamos a hacer y Fortnite viene pues incursiona en este tipo de experiencias que para mí fue un hito histórico haber vivido esto porque yo vi una transmisión de este evento y era en el momento en donde literalmente estábamos encerrados que sólo podían salir como una placa por día en medio de la pandemia prácticamente totalmente era ese momento en donde uno se pregunta ¿será que el resto de mi vida va a ser así? o sea ¿será que estas son las experiencias que de ahora en adelante voy a acostumbrarme a vivir? es esto entonces era como muy interesante vivir psicológicamente ese momento porque todas estas personas que están aquí están viviendo exactamente lo mismo y están teniendo la misma conversación y habíamos un montón miles de personas conectadas viendo las transmisiones de cada uno de estos gamers y pensando en que esta va a ser nuestro nuevo tipo de socialización de ahora en adelante entonces nada más quiero como darles un vistazo de ahora porque esto representa una comunidad ¿verdad? y porque muchas de las personas que llegaron ahí en pandemia ahí se quedaron porque generó comunidad increíble voy a dejarlo ahí cargando un poquito increíble porque a pesar de ser tecnologías que venían de hace varios años creo que parte también de lo que de lo que hizo la pandemia fue fue digamos como acelerar la evolución de diferentes tecnologías ¿verdad? y como esto que nos estás mostrando que al final de cuentas fue un hecho un evento digamos de lo que nos mencionas que fue un hito en esa comunidad dentro de lo que nos estás mostrando pero además ahí marca un antes y un después en el uso de todas esas tecnologías sí totalmente y ahorita les voy a mostrar de que eso lo vemos tal vez muy de lejos en países desarrollados pero les voy a mostrar que se ha hecho aquí en Costa Rica también para que no son cosas que están muy lejanas de nosotros y bueno les voy a mostrar un poco de lo que fue ahí atrás también ahí está oh oh me habla la cerveza me habla bueno ahí se les di una introducción de lo que era y lo pueden ir a buscar a a youtube si quieren ver el contenido completo pero es básicamente eso verdad es como vivir una experiencia súper innovadora en vivo y representa como algo muy muy histórico de qué va a pasar con nuestras vidas y estamos compartiendo todo ese ese sentimiento en ese momento lo que les hablaba de que Costa Rica pues vamos a mover esto para ver que no le está pequeño no está muy lejos de esas experiencias el año pasado no sé si han escuchado de la serie del juego de calamar o Squid Games de Netflix el año pasado este muchacho que se llama Alejandro Corrales desarrolló una experiencia en Minecraft casi que replicó el juego del calamar en Minecraft Minecraft es una una plataforma igual un metaverso en donde cada uno de los muchachos que ingresa o las personas que ingresan puede crear sus propios mundos verdad sus propias tierras lo mismo que hemos visto y este muchacho fue sumamente impresionante porque logró que Twitch una plataforma de streaming que está muy posicionada en este momento lo patrocinara con un premio de 100 mil dólares y Alejandro por el gremio en el que se desarrolla el desarrollador de 10 juegos contactó a los gamers más populares de habla hispana y se unieron todos para hacer un mega evento igual de esa magnitud del concierto de Fortnite en donde era un evento de 6 días en donde literalmente aquí dice rompió literalmente la red y así sucedió porque fue tan masivo que incluso habían jugadores de diferentes partes del mundo que estaban jugando el juego en vivo haciendo sus transmisiones para que gente que no jugaba el juego como mi persona pudiéramos ver el avance del torneo por así decirlo habían hackers que se dedicaban a botarle el internet a diferentes gamers para que no pudieran seguir jugando entonces fue algo como sumamente impresionante el avance de ese evento y verlo en vivo y sobre todo fue sumamente así como que de mucho orgullo saber que un tico fue el que el que ideó toda esta experiencia ¿verdad? aquí lo podemos ver de que además él fue premiado fue premiado con los premios del gremio de creación de contenido por este evento que creó o sea reunir a los gamers más populares y unir a tanta comunidad en una plataforma fue un desafío impresionante al nivel que lo llamaron el Walt Disney de Minecraft por su capacidad de crear mundos fantásticos dentro de esta plataforma y no es la primera vez que él ha desarrollado ya experiencias tan impresionantes como estas o de esta alta calidad él continúa desarrollando y trabajando con con diferentes marcas con diferentes plataformas y diferentes streamers por así decir eso es como un resumen de más o menos de qué se trataban los juegos y era como cada uno de los juegos del calamar de la serie se representaba en videojuego muy interesante y todo lo que está pasando esa industria acá en Costa Rica todo lo que hay detrás todo lo que nos estabas lo que nos estabas mostrando totalmente ok y bueno y si ya nos vamos como la parte más formal de este asunto verdad antes de pasar a esta parte de cómo implementarlos en nuestros negocios aquí sacando información de este año de estatista podemos ver aquí que la cantidad de usuarios que se prueben para este tipo de experiencias para el 2025 siendo los videojuegos esperando 216 millones de usuarios después de ahí las simulaciones de eventos en vivo o sea eventos como los que acabamos de ver por eso para mí era importante mostrarle cómo qué tipo de eventos están dando entrenamientos comercio minorista que es parte de lo que vamos a ver ahora más adelante educación y también de cómo está el tamaño del mercado en nivel de dólares verdad si nos posicionamos en el 2023 ya nos estiman en 41 billones de dólares que es el tamaño del mercado según estatista y bueno entonces en esta parte que ya entramos como a qué es qué se puede hacer ok y no tengo los miles de millones para desarrollar una estrategia en Minecraft o en un metaverso aquí yo les traigo algunos ejemplos de proyectos en los que yo he trabajado he colaborado he dirigido que tiene que ver más que todo con la realidad mixta y realidad aumentada en donde por ejemplo si lo que queremos hacer es un lanzamiento de un producto si lo que queremos hacer es un mini metaverso dentro de un espacio hay formas de hacerlo verdad también dependiendo de los recursos no tenemos que ir tan lejos podemos ir a las redes sociales que tienen sus propias plataformas de desarrollo también que sus costos no van a ascender al desarrollo de una aplicación tal vez pero si la experiencia es bastante interesante dependiendo de la estrategia publicitaria y mercadológica que se haga solo hay que tener como esa consideración antes de desarrollar o planear de que de cómo voy a implementar esta innovación ¿verdad? vamos a ver si me carga este video y les voy a mostrar pues un avance un adelanto de cosas que que hemos hecho para marcas de acá y es que sí porque la gente normalmente se pregunta bueno es que eso es ajeno a mí eso perdón vieras que no te puedo escuchar sí es que está un poco lento también tal vez en la en la conexión pero lo que lo que estaba mencionando es que normalmente las personas tal vez ven un poco lejano o un poco ajeno este mundo y realmente con las herramientas parte de lo que nos va a compartir es accesible ¿verdad? ah totalmente bueno en pantalla todo está corriendo bastante bien en la pantalla de ustedes no se está pegando correcto está un poco está un poco lento ah ok cualquier cosa si necesitan que lo repitan nada más me avisan de igual manera Danesa como nosotros dentro vamos a compartirles como un kit al final digamos cuando terminamos todas las sesiones de este mes ahí les vamos a juntar también los enlaces para que la gente pueda acceder ¿verdad? digamos a toda la información y además también a las diferentes herramientas ah bueno genial super entonces vamos a terminar este video y pasamos a la siguiente es que está creo que está como un poco pegado me parece bueno esto fue esto que estás compartiendo fue en un centro como Chalacá tengo entendido si ahorita ok no ahí no te estoy no te estoy escuchando Vanessa no te estamos escuchando ahora si no 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 te estamos escuchando no sé si más bien puedes quitar el el para poder escucharte digamos en la presentación ok no 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 te no te estoy escuchando ahorita si no hay problema digamos Vanessa porque al final nosotros digamos a todos por cierto para para recordarles a todos los que nos están nos están viendo que aprovechen para registrarse en el enlace que apuntamos en esta transmisión en ese mismo enlace ustedes se registran para cuando finalicemos este ciclo donde hemos estado hablando de inteligencia artificial aplicada en marketing marketing inmersivo y los otros temas de inteligencia artificial que vienen la próxima semana nosotros les estaremos compartiendo un kit de herramientas digitales con ese kit de herramientas digitales ustedes no solo van a tener acceso a los enlaces con los ejemplos donde ustedes pueden compartir pueden acceder a la información que les estuvimos compartiendo durante estas estas sesiones sino que además la información relacionada con las presentaciones donde si tienen alguna consulta o duda nos la pueden nos la pueden hacer saber para efectos de aclararlas con los diferentes expertos que han que han participado en este espacio entonces no sé si ya recuperamos la conexión con Danesa ¿me escuchas? si no ahí no te no te no te estamos no te estamos escuchando pero no hay ningún problema más bien esto es una de las sesiones que vamos a tener con Danesa porque por cierto vienen y para que nos escriban al CIDE vienen varios talleres que les vamos a compartir sobre este tema además de un taller relacionado con comercialización 360 donde estamos involucrando inteligencia artificial aplicada al marketing donde estamos involucrando todo el aspecto inmersivo y muchos otros temas para potenciar las ventas no solo es estrategia de marketing sino es todo el proceso de comercialización aprovechando estas nuevas herramientas entonces sin más por el momento y agradeciéndole a Danesa por habernos compartido en esta en esta sesión les deseo que tengan una excelente noche recuerden que esta transmisión queda acá en el Facebook y además a través del perfil de YouTube del Colegio de Cideas Económicas en la lista de reproducción del CIDE van a acceder tanto a los episodios anteriores así como otros cursos otros seminarios otros webinars de información con información relevante para el fomento y desarrollo empresarial que tengan una excelente noche nos vemos la próxima semana Dios mediante bendiciones Música 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 Música